Bien amigos, sigo aprendiendo a cocinar desde acá de Punta del Diablo y atrás de este velero, mirá lo que es este velero y mirá lo que vamos a hacer hoy, mirá lo que estamos haciendo para ustedes, para aprender, para seguir aprendiendo a cocinar desde acá, domingo de Punta del Diablo, mirá lo que hice este costillar, asado de cerdo de granja de la familia como siempre lo ves ahí, pero mirá, sabrá como se pone lo que se pone, todo lo que es frutas y verduras de feria vegetal, mirá, cebolla, zucchini palta, bueno, morrones, zanahoria arriba, arriba, como me lo enseñó la chef de pasta roma, recuerden, mirá lo que es esto de cebolla, mirá lo que es esto, con una ensalada espectacular de palta, de huevo, tomate y repollo mirá, fresquito, bien fresquito le voy a poner acá, para lo que veas la ensalada mirá lo que es esto, mirá lo que es esto te lo voy a poner ahí para que lo veas mirá qué plato, por favor por favor, mirá lo que es este plato, lo que es este cerdo mirá lo que es esto, mostrame, y acá viene el juego mirá, una mayonesa salsa, mostaza, arriba de lo que es la ensalada mirá lo que es este plato, por Dios te pido mirá lo que es este plato exquisito, y con qué se toma, y con qué se baja toda esta comida espectacular con el mejor vino del mundo con el vino H. Stagnari que nos hace estar en el elite de los mejores vinos del mundo como en el fútbol pedilo, ahora vienen las fiestas, vienen las despedidas de año viene fin de año, todo lo que es fiesta el vino H. Stagnari, mirá lo que es este por Dios te pido, todos los vinos H. Stagnari nos hace estar orgullosos, orgullosos en el mundo porque no tienen el elite de los mejores vinos del mundo y cuando hablamos de cerdo todo el chacinado, y viene fin de año querés comerte un lechoncito querés las despedidas de año todo lo que es chorizo, morcillas ¿dónde? granja la familia y todo lo que es frutas y verduras pasé ensaladas de fruta es buena ensalada feria vegetal está en Avenida Italia 5562 nuestro amigo Kiko más que una feria es un supermercado lo que tiene en Avenida Italia 5562 a dos cuadras de Bolivia y si querés comer todas estas comidas porque es fábrica de pasta es fábrica de pasta tiene todo lo que es pasta la salsa caruso los cuatro quesos pero es roticería y esta comida esto me lo enseñó la chef me dijo agarrás todo lo que es cerdo y le pones cebollita morrones lo preparás con todo el condimento como yo siempre digo que cada uno le pone el condimento que quiere voy a saborear este platazo con el mejor vino del mundo H. Stagnari y le digo salud y sigo aprendiendo a cocinar desde acá desde el velero el urmel para todos ustedes y gracias así